Amigos, ¿cómo podemos luchar contra una invasión silenciosa cuando se invierte, se invierten directamente 16 millones para repatriar inmigrantes ilegales? Ahí tiene la noticia, Interior pagará 16 millones para repatriar inmigrantes tras expulsar sólo 123 desde el 2020. O sea, es que Marlaska, el infame Marlaska, lógicamente, amigos, no quiere luchar contra las mafias de la inmigración ilegal, porque estos son mafias. Aquí la culpa no la tiene el inmigrante, que lógicamente vive en una situación desfavorable, y le dice, no venga, venga usted a España, le vamos a meter en un balneario, le vamos a dar un sueldecito, y además da lo mismo que venga legal o ilegal, venga. Que es lo que está promocionando el gobierno de Sánchez. Pero, señor Perdiguero, ¿cómo que se invierten 16 millones para repatriar inmigrantes y que sólo se han repatriado, según esta noticia, 123 desde el 2020? Pero, entonces, ¿cómo todo lo que entra no sale de aquí? Evidente. Mire, el año pasado denunciamos sindicalmente que habían entrado por vuelos patera desde Air Marro, casualmente la empresa de la Casa Real Marroquí. Mucha gente buscando el asilo, es decir, se quedaba en el aeropuerto Barajas, pedía el asilo, llevando la sala de asilo, poniendo hasta cuatro salas de asilo, el trabajo de los compañeros, es decir, al final se les hace el documento y se la banda a la calle porque no se deba, no sé, no sé, como dice, me hace mucha gracia el señor este de la silla de ruedas, de apellido Chenique, que es que no se puede... El infame Chenique. Iba a decir una cosa más gorda, pero me lo he pensado antes de decírselo. Entonces, no me despiste que si no al final. Pues, que se puede devolver en caliente, que no se puede devolver en frío, que no se puede porque no se puede porque no se puede. Muy bien, bueno, pues denunciamos y todo el mundo entró pidiendo asilo cuando ve que han pedido asilo casi más personas que han entrado de forma irregular que casualidades de la vida. Pero bueno, ahora vemos que otra vez están entrando, fíjese usted, como usted dice, para que usted vea, inmigrantes desde Mauritania, Marruecos, es decir, sus saharianos, cogen vuelos vía Nicaragua y El Salvador y cuando hacen el transbordo en España para ir a otro vuelo se quedan pidiendo asilo igualmente en España. Lo que llevamos de año, llevamos, como usted ha dicho al principio, 600 menas y más de 3.000 inmigrantes que han entrado de esa forma, es decir, llegan, como saben que no tienen ningún tipo de control, llegan a España. Pero luego voy más allá. Si esta gente no tiene dinero para sobrevivir, si esta gente no tiene dinero para vivir, ¿quién les paga los billetes de avión? Tan simple como eso. ¿Quién está pagando el billete de avión desde Marruecos? Porque cogen normalmente en Rabat... Y los móviles. Aparte, aparte, le quiero decir... Y la ropa. Esa es con otra que voy. Y la ropa, porque todo viene con ropa de marca. El avión vía Marruecos, Nicaragua o El Salvador. El Salvador vía Madrid. Y Madrid es otro vuelo y en la escala se quedan en Madrid pidiendo asilo. ¿Quién tiene para pagarse estos vuelos? Para que vea usted hasta qué punto estos irracionales que protegen, respaldan o no denuncian esta situación, ¿quién lo está haciendo o quién lo ha hecho? Eso por una parte. Por otra, cuando vienen en Patera, me hace mucha gracia, porque ya van 20.000 en estos días en las Islas Canarias, como usted dice, vienen casualmente con el teléfono móvil cargado. O sea, son varias horas de viaje, pero llegan con el teléfono cargado. Y las mafias dicen que les cobran entre 3.000 y 5.000 euros por ese pasaje de avión. Reincido. ¿Quién les paga ese pasaje? Aunque vengan en Patera, últimamente utilizan más narcolanchas casi que Pateras. O sea, que no es cualquier cosa. Pero fíjese lo que le digo. Es decir, somos muy solidarios con gente que no tiene para vivir. Pero es que en su país 3.000 euros son mucho dinero en Marruecos. Y sobre todo es que Marruecos no está en guerra. Marruecos no está en guerra. Marruecos ha subido el turismo. Marruecos ha subido la economía. Mohamed VI con una cara dura extraordinaria se gasta el dinero con la que tendrían que dar de comer a su población. Pero claro, nos lo manda a nosotros una panda inútiles que aquí estamos para que nos chulen. Y se pone a comprar, ¿verdad? Como se llamaban los misiles de investigación de espías. Efectivamente. Mohamed VI se gasta el dinero en comprar armamento y tecnología para espiar seguramente a nosotros. Pero nosotros resulta que les damos de comer a su población mientras que nuestra población no llega a fin de mes. Miren ustedes, esto ya es una cuestión de absoluta dignidad. Marruecos no está en guerra. Marruecos tiene dinero. Ah, que se lo gasta Mohamed VI. ¿De qué estamos hablando? ¿Está en guerra Marruecos? Marruecos es un país arruinado. ¿Es un país que no tiene dinero? ¿Qué hace el monarca gastándose el dinero en tecnología para espiar a otros? Probablemente a nosotros. Ay, calla, que no te lo tengo que preguntar a ti, se lo tengo que preguntar a Pedro Sánchez. Claro. Vamos a ver. Lo que sí que está claro es que yo creo que hay un problema de mensaje con respecto a este asunto de la inmigración. Porque estamos hablando de cifras, pero yo creo que, y con todos los respetos a todo lo que he escuchado, son minucias. O sea, los datos que hay sobre las cifras oficiales que se está gastando en la Unión Europea en cuanto a dar dinero… Primero, hay una serie de informes últimamente que ya dicen que hay serias dudas de cómo se gestionan esos fondos. Hay gente que lo está criticando. Primero porque se están externalizando. O sea, se externalizan a ONGES. Entonces, si es dinero público, eso de las ONGES, porque yo nunca entendí eso de ser no gubernamental y utilizar dinero de los gobiernos. Es algo que a mí, personalmente, me llama la atención. Pero claro, primero está el FAMI, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, que es dependiente de la Unión Europea. Ahí estamos hablando de cifras que son sorprendentes. O sea, a modo de ejemplo, solamente Turquía recibió 6.000 millones de euros. Estamos hablando que hay 60 millones para los Balcanes Occidentales, 120 millones para Egipto, 152 millones para Marruecos. Pero Nigeria recibió 28,4. Bangladesh, 55 millones. Pakistán, 59. Esto es solamente de ese fondo. No hablamos de otros que, insisto, hay dinero que muchas veces no se sabe ni de dónde llega ni a dónde va. Entonces, yo creo que no es un problema económico. Es un problema que no se explica muy bien cómo es posible. Que como antes viviendo decía don Jesús, al iniciar el programa, él hablaba de Australia. Pero es que hay otros países, como por ejemplo Japón, o que estamos hablando de Nueva Zelanda, o que estamos hablando de Hungría, u otros países que se han tomado muy en serio el problema de la inmigración porque sus propios ciudadanos son conscientes, se diga lo que se diga. Como antes decía Perdiguero, oiga, es que no es cuestión de vincular delincuencia con inmigración. Es que ese debate ya lo tiene muy superado en esos países. Japón, que es uno de los países que menor porcentaje tiene de emisión de visados, un 0,2 prácticamente, se ha visto ahora obligado a levantarlo un poquito por falta de mano de obra. Es que la cultura japonesa tiene muy claro que un país sin seguridad no es nada. Entonces, ellos lo tienen muy interiorizado. Entonces, el hecho de cambiar ese discurso y no querer explicarlo da pie a lo que luego se llama los brotes xenófobos o racistas, que es simplemente gente que está harta. Hay gente que está harta. Antes decía una cosa, María José, que creo que muy acertadamente. Yo creo que en cualquier país del mundo, pero en España en concreto, que somos un país que hemos emigrado muchísimo y que todos tenemos, todos, y yo primero que tengo familiares que, por desgracia, han tenido que salir del país y ahora están aquí, han vuelto algunos, otros ya, en mi caso, han fallecido, es que en España el que es racista tiene un problema psicológico serio. Claro. Ser racista en España es un problema, pero el hecho de no querer reconocer que hay culturas que tienen serios problemas de integración, porque no es un problema solo cultural, es un problema religioso. Hay religiosos, como puede ser el budismo, como puede ser el cristianismo, que aceptan, y hay otras que no aceptan tanto. Entonces, vamos a ser claros, esto no es cuestión de racismo, esto es cuestión de sentido común, y hay que sentarse y entre todos valorar que hay una serie de políticas que han fracasado en Europa. Mira lo que está pasando en Suecia. En Suecia hay quien está hablando de que es un Estado fallido, y el problema de Suecia no es económico, es uno de los países más ricos que hay en Europa, pero ¿por qué ha fracasado? Y están hablando de Estado fallido, vuelvo a repetirlo, por el tema de la inmigración, porque han sido incapaces. Pero es que ese discurso ya ha saltado a otros países como Dinamarca. Alemania está hablando ya abiertamente de deportaciones masivas. Y en Australia, como usted decía antes, don Jesús, lo que triunfó fue en el año 2013, que fue un programa que se llamaba Fronteras Seguras, y que lo que hicieron fue avisar a todas las mafias internacionales que nadie, ni aunque fueran refugiados, sobre todo de Indonesia, que de donde venían, no iban a aceptar que llegasen los barcos. Y que los que llegasen, que supiesen que inmediatamente de poner un pie, lo primero, iban a ir a un CETIC, los que se llamarían aquí CETIC, centros de internamiento de extranjeros, pero ojo, no allí, a Papua, a 1.500 kilómetros, con orden de expulsión inmediata, aunque fueran niños. Y esas personas nunca jamás iban a recibir un visado para poder volver a entrar. Y lo han arreglado. Claro que se puede arreglar. Ahora falta voluntad. Luego vamos a recordar eso, porque es que esa es la solución.